Esa menor me tiene toqueado, pero el marido me tiene huritao Él no sabe que yo le he matao, y cuando yo la agarro yo le pelo el pelado Él no sabe que yo le he matao, y cuando yo la agarro yo le pelo el pelado Él enroceo, ubicando el baseo, sí, pam pam tenedela, sí Que te guarda con el bate hasta que pida cacao, 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 cacao Que te guarda con el bate hasta que pida cacao, cacao, cacao Que te guarda con el bate hasta que pida cacao, cacao, cacao Que te guarda con el pum, que te guarda con el pum, que te guarda con el pum Como te digas que tu tienes toque, tu estás rapto La Paralá Diamo Nosotros, los rangos se respetan, esto no es la loca La Paralá Diamo Nosotros La Paralá Diamo Nosotros, la Paralá Diamo Nosotros De la Navidad Yo estoy en roceo Ubicando el vacío Pam, pam, teme de lado Que te mueve con el vacío Que pida cacao Tu ploy en la cabela El oso en la casa El bui al mandito Eri papeleta, Gregor y Canza Carlitos fuegos de creciencia Christian Music Urbano.com Jengen Promotion El Combo L'O15 DJ Nueva Generación Independiente, M12 La Semilla, ZBT Willy D.K. Baila Flow ¿Un ploy?